Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No hace falta que arranque el Kali ni que arranque ningún Linux. ¿Por qué? Porque alguien ha puesto un emulador de terminal de Linux online. Entonces no hace falta. Vosotros podéis entrar en la terminal. ¿Qué tenéis que entrar en la terminal? La terminal está en... Herramienta del sistema. Aplicación y herramienta del sistema. Pero yo, que soy muy chulo, o en casa no tenéis que instalar nada. Solo os tenéis que meter en esta página. Que ahora os pongo el enlace, le dais y tenéis un emulador de Linux. ¿Vale? Venga, que ya he hecho... Tema de animales. Voy a hacer una estructura de carpeta con archivos. ¿De qué lo hago? Hablar. Lo tenéis que hablar en online. Venga, decime un tema. ¿Cómo tiene que hacer el animalico? Otros de viaje. ¿Eh? Otros de viaje. No. Animales. Mamífero. Aves. No voy a hacer mal. Y aquí, voy a meter un archivo que se llame lince.txt Y otro animal. Lobo.txt, por ejemplo. Y de Aves voy a poner... Águila.txt Lince. Y... Flamenco. Flamenco. Venga. Por favor, algo. Bueno. Ahora voy a poner todos los comandos. No os rayéis. ¿Vale? Voy a poner la lista de lo que tenéis que poner. Lince. Listar. Ahora mismo hay dos archivos ahí. Apaga la luz, por favor. Bench.py y hello.c ¿Cómo crear una carpeta? Otra vez, que ahora lo pongo todo. Mkdir. Animales. Intro. ¿Está la carpeta de animales? Sí. Salen azul. ¿Cómo entra en la carpeta de animales? Cd, animales. Intro. Fijaros que ahí abajo pone localhost, animales. Pues ya estoy en animales. Ahora voy a crear dos carpetas. Mkdir. Mamífero. Mkdir. Aves. Uy. ¿Vale? No lo hagáis ahora, que ahora lo voy a mandar. Tengo las carpetas. Voy a listar. Sí, tengo Aves y mamíferos. Ahora voy a crear un archivo de texto. Y ya está. Cat. Espacio. Símbolo de mayor. Espacio. Lince.txt. ¿Vale? Le doy a intro, no. ¿Qué pasa cuando le doy a intro? Entro en modo de edición. Ahora estoy editando el archivo. Es como si yo me meto, abro el Word o el editor de texto y me voy a escribir. ¿Vale? Pero en los años 80 no había interfaz gráfica de usuario, no había ventana, no había nada. Todo era aquí. ¿Cómo edito el texto? Pues el lince es un animal en peligro de extinción. Se está reintroduciendo en la península ibérica. ¿Península ibérica va en mayúscula o no? No lo sé. ¿Sí, no? ¿Qué ha pasado? Ah, no puedo borrar. Oh, qué mal. Espérate. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Ya está. Ahora le tengo que dar a control D, que todo el mundo flipa. Control D, D. Dos veces a la D. Y ya está. Listo. Ahí tenéis el archivo. ¿Dónde tiene que ir el archivo lince.txt? ¿En mamífero o en ave? Mamífero, menos más. Move, mv, mamífero, uy, mamífero no. Lince.txt a mamífero. Eso mueve el archivo dentro de la carpeta. Intro. Aves mamífero, porque el archivo lince ya se ha movido y ahora me meto en mamífero. Listo. Y ahí tengo. ¿Vale?